Soporte adhesivo para hecho auto 2. Indicador ordinal femenino generación Proporciona opciones de montaje flexibles en tu auto o en un auto secundario Cuenta con un imán duradero y un adhesivo de alta calidad adecuado para superficies duras y resistentes en la consola del auto Instalación rápida y fácil el mismo soporte adhesivo para auto que viene con hecho auto 2. Indicador ordinal femenino generación